La bala es hacer el símbolo de la Mayfortune y la... y la... y la... y la... Cosas complicadas las tenemos, pero... se puede hacer, se puede conseguir la... la misión de la victoria. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Nekro. ¡Ja! ¡Nekro, sí! ¡Nekra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, que estamos aquí en League of Legends... ¡Ahí va! ¿Qué pasa? Nada, tío, tranquilo, otra vez. A ver, a ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera, espera. Espera, espera, espera. No, 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 no. Tío, no me está gustando esta combinación, eh. Ese es uno de los mejores. Voy a hacer esta. La prefiero. ¡Uy! Bueno, pues... Lo tenemos difícil ganar. Estamos aquí con Guarraperra. Hola, Guarraperra. Hola. Lo tenemos difícil ganar, pero con Soraka todo se puede. ¡Ha pillado, ha pillado! Espera, vamos a ver que con Soraka se gana todo. Sí, sí. Ven aquí. ¡Ay, mía! ¿Quieres ver cómo cobra? ¡Uy, vos! ¡Espera, espera, espera! ¡Rammus, Rammus! Cranky, crack. Tú, en cuanto tenga aquí la ulti, la tengo en... 5, 4, 10. Va a pillar, lo vamos a pillar. Toma. Yo estoy aquí porque mi objetivo principal es hacer KS. Ya está. Es el KS. ¡Toma! ¡Toma, ayuda, ayuda! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Puto Panteón! ¡Maldito, tío! ¡No pasa nada que me quiten vida porque hago así! ¡Hala! ¡Toma! ¡Panteón! ¡Maldito! Tiene que morir ese tío. Quedo sin maná, ¿eh? Venga, toma, crack. Estoy curando a los minions, no me jodas. Mira, tío, ese tío es un cáncer. No, es que voy a intentar no matar ni un minion en toda la partida, tío. Le voy a dar la galletita a este, venga. Estás enamorado de mí, lo sé. Eh, no me daré cuando pueda dar un poquito más. Eh, no me cerraré en la cabeza, eh. Que no, que no, estoy tranquilo. ¡Oh, oh, qué buena! ¡Madre mía, madre mía, Soraka! ¡Toma! ¡Uy, Soraka! ¡Uy, Soraka! ¡Uy, Soraka, cómo mete! Mira, 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 esta, mira, esta, mira, esta. Fijaos, ven a hacer la primera sangre. Mamona. Venga, Annie. No, no, que hemos dicho... Mierda, ya había matado un minion. Puta. No, hija de puta. Sí, me la ha quitado. Tú, qué quieres, matar a uno? No, pues mata. Vale, gracias. No. ¡Uy! Otro KS, eh. Tú eres el Master KS, no me jodas. No, no, que no para no hacerme KS. Tú mira, mira, lo que voy a hacer. Ahora. A ver si me he quitado el minion. Uff. Esto... Esto lo ganamos. Por... Por... Ahí va, ahí va, ahí va, KS. Se huele el KS. Que no, que no se huele nada. Huele que no voy a matar a ese. Toma. Toma tú, cuidado. Va, va. Gracias, frac. A ver si puedo, si tengo ya la ulti. Le engancho. Toma, anda, toma. Vale, a ver. Si quieres me lo pides a gritos. Sí, merci, merci. ¿Vamos? Mi... fu... FUN. Vale, vale, tío. Ha 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 Sheldon. Mi pego de lejos. Soy Soraka. FUN. Baja para Sorakita. Qué un besta, me cago en la leche. Madre mía, se huele a simple. Nooo. Métalo, métalo. Yes. que me pego con el eh, que te juro que le reviento destrozalo, rompele la vida tío llevo dos bajas tío pero te has comprado bueno no me he comprado nada tío, no he pasado por tienda llevo cinco así ya pero digo que te has comprado el colmillo de esta ¿no? ¿qué? ¿él? el colmillo de esta hijo de puta, pues mira me curo ojo 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 se golpea ese FUN no tú como me la caeteas como mete la puta solaca macho toma ¿y yo qué? toma, te va a caer, corre corre, como el oh, hijo de puta que no me mata, surgo mira que sí, macho me voy a tomar dos, hombre cuatro, cuatro vamos a la caja, corre corre, un poquito de miedo, corre ¡ahí voy! ¡ahí voy! ¡que te la co... cuidado, cuidado! que venga, que venga ¡corre, chiquitín! ¡buah, macho! ¡oh! sí, 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 tú sigue ¡toma! ¡hijo de puta tío! otro cae, se me hace ¡toma, corre! ¡ah, gracias, crack! esperame ahora cuando es un poquillo ¡mercí! ¡no, desgracias nada, chaval! son cinco euros ¡cuidado! es que estoy ahí, ahí, ¿eh? como me meta nada, atasco es que estoy ahí le tiro el stun no ¡pulso, oraca! madre mía, tú, como me ha explotado también manado un poquito ¡ah! ¡ahí voy voy voy! ¡me muero! ¡no, tío, no! ¡oh, sí, sí, nena! eh... voy a comprarme una cosilla especial ¡bah! ¡tú, tú, ayúdale! ¡ayúdale! Que no tengo... Lo tenía encontrado, tío. No he tirado al cubo, ¿no? Ah, no tenía. A ver si que me va a pillar, chico. Cuidado. Ahí, ahí. ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¿Qué rota está, tío? Estoy súper roto con Soraka, ¿eh? Venga, que la voy a liar. No te puedo hacer nada. Corre, solo. ¡No! Tío. ¿Lo viste, tío? Si nadie me acompaña. La Annie, tío. Se vaya el carajo, la Annie, tío. Se vaya el carajo. Carajote, tío. Se vaya el carajo de la manca de la Annie, tío. No echa ni un stun bien. Todavía no lo ha visto echar uno. Le compro el cali. Tío, pues yo sí le he visto echar el mazo. Sí. Por eso lleva la asistencia que lleva. Y la mierda. De grafico. Ah, da igual. No te raya. Oh. ¡Hijo de puta! Te tiene manía ya, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué? Veme. Veme, corre. Buena, buena. ¿Qué más? Hijo de puta. Me la has quitado. Hostia, pantheón. Un minuto doble. No, no, no. Casi muero, pero no, porque Soraka nunca muere. Ya, porque le estoy unido. O sea, sí, le estoy unido. No te voy a curar, ¿eh? Si yo sé, si estás por aquí cerca. No, no me cure, macho. Me ha faltado el soba con un grillo. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Madre mía. Tú que te mueres. Me voy a morir yo, tío. Madre mía, estar a un toque, tío. ¿Quieres ver el toque de quién se lo da? Cuidado. ¡Toma! ¡Te caen por el culo! Esto es un GG, claramente, ¿eh? Ay, hijo de puta. Me pica la mano, tío. Espera. El mundo entero en equilibrio. ¿La mano ortopédica? Madre, madre, madre. Madre, madre, se lía. ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! De lo que me he salvado. A ver si vienen. ¿Me cura un poquito? Sí, hombre, espera. Aguanta, aguanta, que lo tengo en cooldown. Mira, como te salten ahora mismo, nos matan. El palteón parece que tiene ganas. ¿Sí? 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 Ay, me rabo. Le va. Buena, buena. Por mí esto. Por esto. Ahí vamos. ¡Hijo de puta! Déjame hacer KS, coño. ¡No! ¿Ha pillado? Ahí no me ha dado tiempo de echarme el escudo, tío. Bueno, no pasa nada. ¡Pum! 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 Sí, pum. ¡Macho! Se ha pillado, pero bien. ¡Dios! Vamos. Aquí me ha matado, ¿sabes? ¡Viva el vivo! No, cuando pueda, cuando esté desocupado. ¡Woo! Si me matas, si no lo mato. Hombre, el panteón sí me stunea y tal. ¡Me jodió! Pero cuidado, que está aquí. ¡Está aquí! Tú, es que se van a tirar, tío. ¡Míralo! ¡Vamos, tú! La que se ha llevado. Está ahí todavía. ¡Puño, se muere! ¡Toma! ¡Bua! Una, buena. ¡Madre mía! ¡Lanzo a flash y todo! A ver, tío, si es que me aburro ¡Pégale, pégale! ¡Madre mía, no, no! ¡Oh, mal, mal, mal! Soraka ha muerto Soraka is dead Oh, yes ¿Cuánto vuestras tenías? Eh, seis mil Seis mil o cinco mil, no lo sé Cómprate ahí, full, full Madre mía Pero es que ahora vas a ir, Soraka, y van a flipar Madre mía, tú Y me voy a comprar ahora, a ver si te lo avisan A ver que te digo, ¿no? Espérame, bueno, te espero y te doy una serie de más ¡Va, va, va! ¡Qué majo eres, tío! ¡Muré! ¡No, en serio! ¡Súper majo, eh! Ya, pues ahí te queda ¿Pero qué dice, chala perdido? ¡Mira, mira! A ver cuánto le bajan las bichas Un IQ Y sube nivel, Soraka A ver a Kiana Que más ha quedado bien, coño ¡Qué buena! ¡Mira, mira! ¡Un! ¡Un! ¡Vale! ¡Hijo de puta! ¡Me la ha quitado otra vez! ¡No te mueras! ¡Lo me ha matado! ¡Aaah! Es que penetra mucho la ulti De... 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 ¿Está comprando Ur-Pot? No sé yo, eh ¡Hostia! ¡Mirad quién viene! ¡G! Vale, ya sé lo que voy a comprar ¡Es maestro! ¡Es maestro! Vale Voy a comprarme el Velo de... Al Rambu y está ceroso Que para... ¡Ponete! ¡Qué pesado! ¡Cómpratelo tú también cuando pueda! ¡Mátalo! ¡Toma! ¡Hellshot! ¡Ja, ja, ja! ¡Triple tú! ¡Cuidado! ¡Me mata! ¡Venga ya, tío! ¡Y he curado a quien no tenía que curar, tío! ¿Se ha hecho una triple? No lo sé Pero pégale una... La caja suma mal, directamente ¿Sabes? ¡Ay! ¡Spoony, eh! ¡Pégale, ginepollas! Madre mía, chaval Es que me han dado huevos Lo matarán y todo O te digo Sí, pero que nos ha tirado la torre a muy puta Ya ¿Dónde he quedado? Te espero Espera, espera ¡Tío, qué amable, joder! ¡Me cago en la leche! Esto es este... Hoy la reparto Tío, es que... Mister Amabilidad te llaman, tío La reparto, vamos Cuidado, cuidado Hoy te dan un premio, tío Toma Por lista Tú que lleva esa, tú Que le he quitado nada Joder Joder, hermano Ese de alguien que va a curar a mal Toma Que parezco, hostias Una vez, estoy pregando Uy, como se metan en plantas ¿Cómo van a cobrar? Toma Toma ¿Cómo van a cobrar? Ha pegado Ha pegado O al final pillamos nosotros Al igual Toma Corre, corre, corre Corre, quítame pa' correr ¿Puedo? Soraka Toma, toma, toma Vamos Vamos Nos metemos Nos metemos Nos metemos Nos metemos Debo eso Mira, mira Mira Nos vamos a Arme clearly Vamos a cambiar Toma, toma, méchalo Hijo puta, la Kale, tío Es mazo de mala, pero se lleva a todas las bajas Toma, vale, a cobrar Uy, 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 va Eh, eh, que salía parda Vámonos, vámonos Tranqui, tranqui, ya estoy aquí Ah, no te vas a jugar, no te vas a jugar No es fácil, no es fácil Ya, en 3, 2, 1 Toma, ahí, ahí salen, ahí salen Sigue, sigue Vamos, y te curo Perdón Me he echado yo el escudo, me he echado de todo Vamos, ahí va, ahí va, vale, tranquila Venga tú como pego No, Elia, no, Elia, no, Elia, no, Elia, no, Elia, no, Elia Pues cómprate una Ahí va Dame pa' correr Dame pa' correr que nos revientan, tú Si, nos revientan al escullón Este cobra por donde Toma, toma, corre No me jodas, tío En serio, se ha hecho una cuadra Que tú también, vaya mierda la ulti, la has tirado Si no tira la ulti, amor, por eso, tío No te metas, loco Que se te funde, tú, que se pega una hostia y con la ulti te funde, que más todavía, que me tiene bajo la torre A ver, vida Ahora me compro el Relay Me compro un poco de vida aquí Vale, ya está, a ver quién me mata ahora, tú Buah, chicos Tú, tú, mira la vida que llevo Karma of Tank Vale, vale, vamos a ver Tranquilidad, tío Si le pillas, le pillas Me pago en tu vieja ¡Hijo de puta! ¡Menudo KS! No me apagan, tío, que llevo el truque ¿Otro? Había habido tres KS, ¿eh? Ven aquí, Pampion Por eso, te va a Tunkil, vamos Sí, machote Es Tunkil, he echado ahí Sí, tú también, amiga, va Bueno, bueno No, que me están haciendo muchos KS, ¿sí? A ti, a mí, al vecino Vamo Toma ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, chavos! Madre mía, y me lanzo Flash Yo soy guay que me confundo de tecla Y Soraka se lo hace porque está rota Mira, ven aquí, G, que vas a pillar Ven, ven Como un campeón Mira ese, mira ese Mira ese, mira ese Hostia, pero que viene toda la crew aquí ¡Voy, voy, voy! ¡Voy la tropa, Goofy! ¡No! ¡No! La ves tirada la crew, tío Mátalo, 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 mátalo ¿Ve tú una crew? No, vete, no, vete Vete, vete, corre Corre más homi Mira, me lo llevo a hacer tú Y entonces ahí ya es cuando No juego O sea, que se lo matas Dejo el LOL O sea Si mueren 3, 2 Bueno, pues nada, tío Ya los mato yo Si tanto lo queráis Tú, no te mueras Yo me voy a morir, tío Toma Hostia, tío ¿Y vos? No Me han puesto la cara como un pan Me han dicho, ¿no? Si, la caída es gilipollas Tío, no, si nada Ya vas a la caída de defender, coño Madre mía, tío Me han matado 11 veces Tú te puedes creer No asistencia Más pro del equipo Sin duda No, joder, quiero salir Estoy impaciente Te quiero matar a la cámara No, no, no Hay salvados algo y los reviento Y así Macho, dos KS, tío Nada, lo he visto Y una con básico Anda, y va y culo al panda, tú Está bien, hombre Joder, me ha caído bien el panda, coño A ver Yo voy a pegarle a los mínimos esto Que no se motivan tampoco mucho Lo que te digo No Ven aquí, palasa Hija de puta, tío No para de callearme No pienso curarte Que tenés por culo Ojalá moráis todos Tú, ven, ven Ven, que me mata No, ya puedes correr, macho Uy, huye, huye Hija de puta Pues ya no te curo Por payasa Ya, dos Madre mía ¿Ves esto como me lo bajo? Yo Uff Cuidado 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 Hostia Que el Rammus está en modo asqueroso Está rifando una Toma Yastor Madre maticones Mierda, he muerto, tío Viene, mata Allí Toma Tiao Esto, esto Es que me lo bajo de cuatro en cuatro Esto Va a tomar por culo Va a tomar por culo, hombre Di que sí Hombre Como torre Las botas no me valen Para ¿Para qué? Para Todavía no hemos tocado a nosotros su torre, eh No pasa nada No pasa nada Se toca ahora Porque tocar se toca Curarme, 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 curarme Y yo Voy, voy Sacarlo Tonto no Tonto no Ven, ven Gilipollas, mon Ven, tío Que me has Me has transmitido tu amabilidad, tío Toma, anda Buena, buena Joder, tú Me has curado ahí Ven aquí, Rammus Y Soraka otra vez A por este, a por este Toma, que no te mueres Casi, macho Salido Culmino, pavo Vamos, que sí Venga, va Tío, que soy Soraka Sí, sí ¿Cómo anda? Y tú, que me motivo, eh Que me voy Que me voy, que me voy Venga, letra Venga, venga Tú, tú, tú Que ese es ese no tía más, ¿no? La puta civil, tío Sí, venga, va Macho Chao Lo cojo yo Que joder Que no pienso curarte, tío Que pesadilla Que joder, Manny No te dejo Que curva la Katy Perry Y ya está Tú, que se va a pillar Bueno, y el pan, tío Tú Tú, que me motivo aquí, eh Curaos todo el mundo Curado Curado No me jodas, tío Te he echado no sé qué Qué mariposa es ahí Tírate el correr Sí, venga, lo he hecho todo también Venga, va No me echas a mí Que para eso te estoy Un amado, hombre Pero, ¿qué es eso? Sí Me echas a mí Que para eso te curo Eso, eso Eso, eso Hombre, tío Esto, esto Se me lo ponga hasta Hasta que Hasta que Solo a cada quien era, vamos Pues Vamos, que sí Venga, que sí Me cago en la leche Ha lanzado la última Nada, por nada Toma Macho Me ha borrado Me ha borrado No, no, no Me muero, tío Hostia, pero me mata al Rammus Hostia, ya sé lo que me va a hacer Hostia, armadura No No, tío No, tengo full build, tío ¿Tú has visto mi AP? ¿Tú has visto el mío, chaval? ¿Cuánto llave? 520 ¿Cuánto llevas tú? 500 Ah, ya sé por qué Porque soy Soraka Porque llevo esto que no me da nada Porque soy Soraka Tú, ven aquí, anda y dámeme para correr Soy generoso Qué generoso, me cago en la leche Es que ahora llevo yo, tío Y me llevo una baja A un lado Que te va a ir No pienso curarte, Kale Bueno, venga, sí Joder Qué macho, ven Vamos, sí Hija de puta Se lo roba a todos, eh Se lo roba a todos, eh Están muy guarra Aquí sí es una caisera Que mira, dale Hostia Aquí no Hostia Anda, toma, por favor Buena, buena, buena Venga, por esta Y ya me han dicho, ¿no? Uy, creía que me venía a ver Como si no, eh Soraka hace todo Espera, espera, espera Espera, espera, ya voy Bueno ¿Sabes quién sí va a venir? Ah, nadie No va a venir nadie Pues nada GG GG, man Nice tutorial Y así es como se va Espero que os ha gustado, gente Like favoritos y honoros En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós